¿Entonces qué? ¿Vamos a hacer lo que habíamos planeado? No sé lo que quieres decir. Sí sabes. Pues sí, sé, pero no estoy segura. Ey, ¿a dónde está el condón? ¿Condón? ¿Qué quieres decir? No quiero quedar embarazada. No lo harás. Además, no me gusta cómo se siente el condón. Pero no entiendo. ¿Por qué? Porque sí. Los grandes todavía se sienten apretados. Eso no es verdad. Porque en la clase de salud, la maestra se lo puso a un pepino grandísimo, que era mucho más grande que el tuyo. Antes no decías cosas así. Bueno, lo estoy diciendo ahora. Está bien, está bien. No dejes que te den excusas. Sé el dueño de tu cuerpo y protégete tú mismo y a tu pareja. Para más información, recursos y servicios de apoyo, visita laclinica.org o teenswords.org. Gracias por ver el video.